¡Seguimos haciendo fábrica de campeones en los estudios de CDO en el centro de entrenamiento olímpico! Ayer se realizó el lanzamiento oficial del UFC Fight Night Santiago, que se realizará el próximo mes de mayo y que será el primer evento que realice esta famosa Liga de Artes Marciales Mixtas en nuestro país. Oscar Díaz estuvo allí y nos preparó todos los detalles en la siguiente nota. Hoy en día tener UFC que está en estas tres letras aquí es un sueño y yo realidad. Se acabó la espera UFC en Chile, 19 de mayo el día. La compañía número uno de las artes marciales mixtas a nivel mundial aterriza en el Movistar Arena. Un sueño el haber llegado y hoy en día pelear en mi casa, el haber aportado un grano de arena para que hoy en día pueda estar luz hacia acá. Para mí es súper gratificante y súper emocionante y a la vez también quiero estar ahí, quiero que llegue el día y representar a mi país de la mejor forma ese día. Cinco luchas en cartelera, otras por confirmar. Diego Rivas es protagonista en una de ellas. Feliz por mostrar su talento en casa. Vuelve al octágono tras vencer el cáncer por knockout. Recordemos que además fue elegido mejor performance de la noche luego de este tremendo knockout sobre Noat Dajat en el UFC Fight Night 82. Le contaron hasta mil al peleador de Israel. A pesar de sus buenas presentaciones, se mantiene cauto. Pero eso ya está en el pasado. Creo que tengo el tiempo para hacer las cosas bien, para hacer mi dieta, mi peso bien. Creo que iba a llegar a la mejor forma, a la mejor condición. Estoy con un muy buen equipo de buenos profesionales con los que ya he estado antes. Entonces estoy bastante seguro de lo que vamos a hacer y quiero que ese día llegue y pelear luego. Al frente tendrá al argentino Guido Ninja Canetti. Siete triunfos y tres derrotas del transandino que ya comenzó a calentar la pelea. Es un striker muy fuerte. Creo que su mejor, se puede decir, lo mejor que él tiene es la potencia. Creo que su zurda que él tiene, tanto de pierna zurda como de mano zurda, lo mejor que él tiene. Creo que lo que a mí me favorece es la distancia y creo que también tengo más recursos que él. Creo que él solamente se enfoca en solo un área. No quiero decir que sea un peleador incompleto porque obviamente lo ha demostrado en sus últimas peleas. Que ha dominado bastante, sino que lo que le juega en contra es que es un peleador bastante emocional. Y creo que por ahí va mi estrategia. Creo que va la distancia en la estrategia y en hacer bien las cosas. Por la UFC, una verdadera leyenda de las MMA presentó el evento Antonio Rodrigo Minotauro Nogueira. Brasileño de exitosa trayectoria, ex campeón mundial peso pesado de la UFC Hall of Fame de la empresa. 34 victorias a nivel internacional pergaminos de una leyenda que analiza el fenómeno en Chile. El cariño de su público y gran trayectoria. lo retribuye con afecto. Es uno de los cinco deportistas del Salón de la Fama en el Movistar Arena. Contento y emocionado nos cuenta de su experiencia con los fanáticos chilenos. Yo tuve un cariño muy grande, muchos fans ontem. Ayer tuve un fan que ha chorado en la rua, cuando sacó una foto. Y veo el reconocimiento de los fans en la calle, sí, por el trabajo que ha hecho. La UFC en Chile llegó para quedarse. Diego Rivas cuenta los segundos para debutar en el octágono más famoso del mundo. Esta vez con su gente en casa.